¿Fue usted demasiado tibio y Leopoldo se pasó de intenso o cómo interpretaría los niveles de cada uno en la participación? Fernando, tú me conoces, tú crees que yo soy tibio, yo diría curtido y maduro, que son, y no maduro precisamente... Ah, bueno, sí, haga la aclaración ahí, porque si no empiezan las confusiones. No precisamente de quien es hoy por hoy, quien ejerce, digamos, el gobierno nacional. Lo que pasa, Fernando, que yo creo que la valentía no se mide por quien tira más piedra, ni se mide por quien habla más duro. Yo creo que la valentía está en imponer las fuerzas, las ideas. Es cómo yo convenzo a alguien que piensa distinto a mí, cómo lo incluyo en mi causa. ¿Pero creen que Leopoldo fue inmaduro entonces? Yo creo que no es un tema de, digamos, de generar aquí roces o fisuras. Yo dije cuál era mi posición. Yo creo que aquí no se trata de hablar en un momento dado, decir lo que algunas personas quieren escuchar. Yo creo que precisamente el sentido del líder es saber, es trazar el camino y llevar a las personas al resultado que quieren. Yo siento que muchas de las cosas que se están haciendo iban a generar un resultado que no iba a concretar en nada. Más bien podía significar una frustración. Otros compañeros plantearon otra ruta. Eso no los hace ni criminales, ni culpables de ningún delito. Lo que pasa es que yo creo que estos temas de salidas ya de Maduro-Bete ya, yo creo que eso más bien refuerza a un gobierno débil. Yo creo que la única posibilidad de que nosotros tengamos un cambio en el país es que nosotros construyamos un movimiento lo suficientemente grande, incluyente. Un movimiento social en el país, en esta situación económica tan grave que vivimos, que nos permita tener la fuerza para buscar las salidas que la propia constitución establece. Y yo creo que ahí es donde está el sentido del líder. El sentido del líder es saber cuál es el momento, el momento para llegar a donde hay que llegar. No sacamos, Fernando, 7 millones, casi 7 millones y medio de votos. Tú conoces la situación del 14 de abril, no la voy a explicar en estos pocos minutos que nos quedan. Y eso no lo logramos sobre la base de algo sin contenido. Eso lo logramos sobre la base de una propuesta. Eso lo logramos sobre la base de plantarnos firme y hablarle a todo el país. No quiero que se me vaya el tiempo sin esta pregunta, porque nos queda muy poco, muy poco. Y tampoco quiero despedirme abruptamente de usted, porque luego se malinterpreta. Pero brevemente, ¿va a haber un mediador? ¿Conviene un mediador en lo que está pasando ahora? ¿Debería ser la iglesia, como lo dijo hoy en su rueda de prensa? Sin duda alguna, yo creo que la iglesia... Maduro reconoce al Papa Francisco. Estuvo con el Papa Francisco. Yo estuve con el Papa Francisco también. Reconocemos además lo que representa la iglesia para el pueblo venezolano. Yo creo que la iglesia en este momento no debe limitar su acción a comunicados o a palabras dirigidas a los venezolanos. Creo que puede tener una participación activa. Y creo que puede ser un mediador entre el gobierno y los que no estamos en el ejercicio del gobierno. Pero no se trata de ir que Capriles vaya a Miraflores. Se trata de que los sectores que hoy protestan en el país sean escuchados. Sean convocados a un diálogo para oír cuáles son sus demandas. El Tachira, Fernando, el problema del Tachira no se resuelve. Los tachirenses no quieren tanques de guerra ni aviones de guerra. Los tachirenses quieren carne, pollo, arroz, aceite, mantequilla, crema dental. A mí, mira, en el Tachira... Tengo 20 segundos, 20 segundos. En el Tachira, el Tachira quieren papel higiénico. Eso es lo que quieren en el Tachira. O sea, productos de primera, los productos de la... Me voy, gobernador. Primera necesidad. Muchas gracias, Fernando. Muchos saludos. Le agradezco muchísimo. A ver si luego nos dice quién le llamaba durante toda la entrevista. No sé, no sé. ¿No sabe? Hay público, no sé, no lo sé.